Buenos días, hoy es 10 de febrero. Meditamos el Evangelio de Lucas capítulo 5, del 1 al 11. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En una oportunidad, la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la Palabra de Dios. Y Él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. Desde allí vio dos barcas junto a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que se apartara un poco de la orilla. Después, se sentó y enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, navega mar adentro y echen las redes. Simón le respondió, maestro, hemos trabajado toda la noche entera y no hemos sacado nada. Pero si tú lo dices, echaré la red. Así lo hicieron, y sacaron tal cantidad de peces, que las redes estaban a punto de romperse. Entonces, hicieron señas a los compañeros de las otras barcas, para que fueran a ayudarlos. Ellos acudieron y llenaron tanto las dos barcas, que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo, Aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador. El temor se había apoderado de él y de los que lo acompañaban, por la cantidad de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, No temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres. Ellos atracaron las barcas a la orilla, y abandonándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy para mí tiene un sentido muy particular, bellísimo. Porque es el Evangelio que elegí en la misa de mi ordenación sacerdotal. Y tiene un sentido profundamente vocacional. Es de esos textos lindos del Evangelio en el que vemos que Jesús llama, que Jesús convoca, y que de alguna manera Jesús invita a alguien, a algo. Y los discípulos no estaban escuchando lo que Jesús decía. Estaban trabajando, y desde lejos miraban, escuchaban, quizás las palabras que Jesús le dirigía a la multitud. Pero ellos estaban metidos en sus barcas, en la orilla, limpiando sus redes, porque habían trabajado toda la noche. No quieren mucho tener que ver con este Jesús que viene a hablar de libertad, de misericordia, de paz, de amor, de reconciliación. Y sin embargo, después Jesús descomplica la vida, si lo puedo decir de esa manera. Él pide que, una vez arriba de las barcas, vayan mal adentro, naveguen a lo hondo del lago, y tiren las redes. Y esto dejará perplejo a más de uno. Porque lo que saben de pesca, dicen que se pesca mejor de noche que de día. Y habían trabajado bastante, y sin haber sacado nada. Y sin embargo, qué invitación, tan bonita la del Señor, navega mar adentro. Ellos le hacen caso. Y es interesante hacer caso. Porque no es una obediencia servil, ciega y absurda. Hay un planteo, ¿verdad? Maestro, trabajamos la noche entera, ahí no sacamos nada. Pero si tú lo dices, vamos a echar las redes. Esto cambia todo. Esto es confiar en la palabra de Jesús. Aquí se fían de la palabra de Jesús. Aquí depositan en Él toda su esperanza. Con Él vamos a estar mejor. Con Él nos va a ir mucho mejor, que como antes. Tanto complica la vida de Jesús, que no solo se pesca, sino que se pesca demasiado, y las redes se llenan. Naturalmente, desbrota a estos muchachos decirle, mira, que nosotros somos pecadores, y no estamos a la altura de las palabras que tú nos dices. Y tienen miedo, y se ponen de rodillas, y siguen sin querer, y sabiendo a dónde los lleva Jesús. Confiemos en su palabra. Y dígamosle en esta oportunidad, Señor, quiero confiar en ti. Confío en ti. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ti, y te acompaña siempre. Feliz día, feliz semana.